A través de un comunicado, la Procuraduría General de la Nación confirmó la apertura de investigación para determinar si hay méritos para sancionar disciplinariamente a funcionarios responsables del mal manejo de control, auditoría y aplicación de las vacunas COVID en distintas regiones del país, donde se han reportado alertas y denuncias, como en el caso de la capital del departamento de Córdoba. No vamos a descuidar un solo aspecto por insignificante que parezca. No vamos a bajar la guardia en ninguna región. No vamos a desatender ninguna denuncia. Quien por acción o omisión ponga en riesgo la vida de otra persona debe ser castigado con todo el peso de la ley. Aquí nadie puede saltarse la fila. Nadie puede desperdiciar una sola dosis de la vacuna. Nos vamos a dedicar a acabar con ese cuentico de que el vivo vive del bobo. La Procuraduría General de la Nación dijo que por acción u omisión, quien ponga en riesgo la vida de otra persona debe ser castigado con todo el peso de la ley.